Pensaba anoche, mientras miraba los recuerdos que salen en las redes sociales de la inauguración, decía, bueno, ¿qué podía contar de algo que hayamos vivido en este año para nosotros? De muchos cambios, de mucha alegría también, de esos momentos de tener la pileta. Cuando empezamos a hablar con Julio del tema del personal, de que iba a venir para la pileta, me dijo, yo te voy a mandar algunos de otras dependencias. Algunos están acá que vinieron de otras dependencias. Entonces hicimos una reunión ese día y la primera persona que llegó se sentó en el vestuario del Polideportivo. Le dije, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Yo soy Estela Romero, me dijo Estela. Ah, qué bueno, Estela, un gusto. ¿Estás contenta de venir a trabajar acá? Ah, no, me dijo. Lo primero que me dijo, no. Yo estaba bien donde estaba, no quería venir, pero bueno, ahora tengo que venir acá, bueno. Y el último día que la vimos a Estela, que lamentablemente la perdimos este año, la vi adelante del Poli y me dijo, Lucho, ya estuve limpiando los baños, qué sé yo, ya regalé con Jani, no sé qué. Bueno, qué bueno, Estela, le digo, pensar que viniste renegada acá. Y me dijo, no sabía que iba a encontrar la gente que encontré y que íbamos a laborar de esa manera en el Polideportivo. No tuvimos la chance como grupo de despedirle a Estela y es un ejemplo de los que nos queda de lo que es este grupo de laburo. Ustedes ven acá, profes, el personal administrativo, Marina, que también cuando vino decía, no, no sé, no estaba segura. Y hoy es parte de nuestra familia, el personal de mantenimiento que labura incansablemente, se ve a la vista de lo que laburan, tienen el pastito cortito, las plantas regadas, los pisos limpios, los vidrios también. Los muchachos guardavidas, los muchachos guardavidas son los guardavidas de la pilota, están para cuidar la salud de la gente. Ahora, no se les cabe un anillo, se suben al techo, aceitan los engranajes del techo, limpian los vidrios, pintaron durante la pandemia, estuvieron pintando adentro. Eso habla de lo que es este laburo para nosotros, de lo que es este lugar. Esto es la dirección de deportes, es una familia. La pileta, la pileta no es un edificio para nosotros, es nuestro lugar de trabajo y es nuestra segunda casa, como lo es el polideportivo. Y ahora en el verano, al tener el polideportivo cerrado, estamos todo el día acá adentro. En un principio fue resistido. Nosotros desde el bloque de concejales, siempre estuvimos convencidos de que este proyecto era necesario. Julio, lógicamente, y todo su equipo también. Desde Luchi, la gente de Hacienda y quienes integran sus gabinetes, estuvieron desde un principio, lógicamente, enfocados en poder concretar este proyecto. Que no fue nada fácil, todos saben las situaciones que fue atravesando nuestro país, el cambio del valor de la moneda del dólar, con todo lo que significa para la construcción de una estructura como esta. Se pudo hacer porque, lógicamente, hubo una empresa responsable que se hizo cargo de la obra y que no le sacó el cuerpo en ningún momento. Y acá tenemos a uno de los responsables de la obra, que es Matías, que hoy tenemos el gusto de que esté trabajando con nosotros en una dependencia municipal. Con respecto al nombre, bueno, hubo un poco de resistencia. Lógicamente, todos sabrán que no salió por unanimidad. Lamentablemente, estamos acostumbrados, nosotros, los concejales de Frente para la Victoria, Frente de Toda, que cuando hay alguna iniciativa del Departamento Ejecutivo, de reforma o de transformación de algún sector de nuestra ciudad cabecera o de alguna delegación, siempre hemos tenido resistencia por parte de la oposición. No he venido de eso, esto es democracia, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Lo que sí nosotros estamos plenamente convencidos de que este complejo lleve el nombre del presidente Ernesto Carlos Kirchner está totalmente justificado y realmente creo que es más que merecido. Fue el único presidente en funciones que visitó nuestra ciudad cabecera, no solamente visitó, sino que prometió lo que cumplió. Tenemos una residencia en Tandil que se adquirió con fondos que Néstor dejó cuando estuvo de visita a pocos meses de asumir como presidente en el Paseo de la Memoria. Tenemos 280 viviendas que se construyeron con el plan federal. Tenemos aquí cerquita, a menos de 200 metros, una escuela nacional nueva que se construyó con el plan de mil escuelas de presidente Ernesto Carlos Kirchner. Así que me parece que son sobrados los motivos para que un complejo como este, que es de todos, que no distingue franja etaria, que no distingue nivel socioeconómico. Todos pueden venir a disfrutar de esta pileta. Eso encierra realmente cuál es el fin social de este complejo de piletas. El proyecto salió aprobado por mayoría y hoy se está materializando la imposición de este nombre a un año de haber, bueno, inaugurado este sueño que por ahí pareció una utopía, pero que lo hemos hecho realidad. Este proyecto que fue cuestionado por concejales de la oposición, que están actualmente hoy, que Juárez no tenía una necesidad de tener esta pileta climatizada. Y yo digo, ¿por qué no? No, ¿por qué nosotros tenemos que ir a disfrutar o estar en una pileta climatizada a Tandil o a otras grandes ciudades? ¿Por qué los que vivimos en este lugar no podemos dejar de ser una comunidad chata y también estar al nivel de las grandes ciudades? Pudimos ahorrar el dinero para hacer esto que tenemos aquí, a mi espalda. Este proyecto comenzó primero por un costo aproximado de 36 millones de pesos. En aquel momento. Después terminó saliendo 53 millones de pesos y algo más que Luchy se encargó de invertir acá adentro y pudimos pagar todo y no se debe nada. Tuvimos que tomar un crédito para esto. Empezó a funcionar de vuelta. Y seguramente, como todo en la vida va a pasar, dentro de unos meses va a estar funcionando con mucha más gente porque seguramente esto va a terminar en algún momento de la vida. Y en este año yo creo que están esas posibilidades. No quiero dejar de agradecerle porque sé que cuidan este lugar, sé que le dedican horas, sé que lo cuidan como si fuera su propia casa. Y no solamente uno lo sabe, sino a la vista está. Así que agradecerle profundamente por todo el compromiso. Hubo un poco de polémica por el tema de ponerle el nombre de Néstor Carlos Kirchner a esta pileta. Estos temas los instalan algunos medios, que no son justamente los que están presentes acá. y lo instalan algunas personas, personas que hacen política como hacemos nosotros. Quisieron instalar y desmerecer el nombre de Néstor Kirchner. Y yo digo que en la vida hay que ser agradecido, porque si no somos agradecidos en la vida, estamos un poco de gusto pasando por la vida. Mamiro, con los concejales del Frente de Todo, presentan un proyecto para ponerle el nombre de Néstor Kirchner. Bueno, no fue votado por la oposición. Cosa contraria a lo que nosotros hicimos cuando estábamos en el Consejo Liberante con minoría y gobernaba otro intendente acá, que fue Pedro Gamaleri. Nosotros, o sea, nuestros concejales, cuando hicieron el gusto de Alfonsín, lo digo porque lo tiene que saber la comunidad y ustedes, no tuvimos ningún inconveniente de votarlo. Porque somos respetuosos y sabemos vivir en democracia. Y esto es vivir en democracia. Respetar y que nos respeten también. Siempre que hemos puesto, como decía Ramiro, el nombre de Eva Duarte de Perón al hospital, no es un capricho de un negro peronista que quiere poner el nombre de Eva Perón al hospital. Lo tenía al nombre el hospital de Eva Perón y en el golpe del 55 le sacaron el nombre como sacaron los gustos de Perón y Eva Perón que estaban frente a la escuela 1, que los pudimos recuperar y poner de vuelta. Cuando se presentó el tema del gusto con todo derecho, el radicalismo, de poner el gusto de Raúl Alfonsín, una persona que luchó mucho por la democracia, hasta nosotros fuimos a la inauguración. Y muchos compañeros como Juan Carlos Mostati, que está acá, y algunos concejales, acompañan cada vez que hay un acto en el gusto de Alfonsín. Tenemos que respetarnos y tenemos que, más allá de las ideologías políticas, tenemos que ser respetuosos. A mí me preocupa, como en el caso de hoy, que no hay un concejal de la oposición acompañando estas cosas. Ramiro mencionaba algunas de las tantas cosas que nosotros recibimos para Juárez. Me parece que tenemos que ser un poco agradecidos. No estamos poniéndole el nombre a un posible candidato que el día de mañana puede ser candidato. No. Estamos poniéndole el nombre al complejo de alguien que nos tuvo muy en cuenta, con cuadras de asfalto, con muchas cosas, con mucha ayuda a nuestro municipio. Y que podía haber dicho, para Juárez ya le dimos esto, no le vamos a dar más. Y nos ayudó mucho, nos permitió crecer mucho. Solo hay que salir a los barrios para ver el asfalto que tenemos, la iluminación, tantas obras que hicimos con esto. Y decirles que sigan de la misma manera que están trabajando. No les pido que trabajen más de lo que están trabajando, porque realmente lo están haciendo con mucho compromiso y esto está impecable. Mi más sincera felicitación es a todos ustedes los que trabajan acá, desde los profes a la gente que está en mantenimiento. La verdad, Luchi, Juanpa, agradecerles a ustedes también por tener todos estos monstruos en las condiciones que están. Muchísimas gracias. Aplausos